Hola amigos, bienvenidos a su canal Blog de Animales. El tema de este video es, ¿Cuál es la mejor alimentación para canarias que están criando? Si quieres ampliar el tema, no dejes de darle click al enlace que te dejamos en la descripción de este video. Ahora mismo, iniciamos con el tema. Si tienes un canario en casa, debes saber que una de las etapas en las que se debe prestar mayor atención es en la época de cría, por ello te comentaremos en este video cuáles son las formas de promover lo mejor para ella y para sus crías. ¿Qué alimento es ideal para la engorda de canarias con crías? Permitir que tus canarias tengan alimentos con mayor contenido de grasa como pipas peladas, cañamón, entre otros similares, permitirá que tus canarias ganen peso y se encuentren en un nivel óptimo para el proceso de la cría. También, mantener una correcta hidratación ayudará a evitar alguna enfermedad o deficiencia de salud. Si notas que tu canaria está delgada, ¿De qué manera engordar a la canaria para la cría de canarios? Te recomendaremos algunas técnicas para que la condición de salud de tus canarias junto con la alimentación hagan una llave perfecta para la cría. El espacio. De manera natural y en canarios sanos es muy común observar que se encuentran activos, vuelan a lo largo y ancho de su jaula. En tal caso, tienes que controlar el espacio que ofreces a tus ejemplares elegidos para la cría. Tendrás que separar a las canarias para este fin y ofrecerles un espacio pequeño para que no invierta tanta energía en largos vuelos y así no adelgace o pierda peso. La alimentación, por supuesto, a base de mezclas de semillas con alto valor nutricional. Otra cosa a cuidar es la temperatura, un parámetro variable fundamental en la cría de canarios. El proceso de preparación de la hembra para la cría tienes que mantenerla en temperaturas que ronden los 25 grados centígrados. Y esto es debido a que si la temperatura es baja, consumirá mayor energía tu canaria. Y otro paso importante es reducir el estrés. Si se encuentra sometido a estrés, va a volar indiscriminadamente, aunque la jaula sea pequeña. Es por nerviosismo y va a quemar grasa corporal. Así que establece un ambiente donde la canaria se encuentre cómoda y relajada. Ahora te diremos cuál es la dieta ideal para canarias en engorda para la cría. Aunque hay varios factores, ya dijimos, alimentos como las mezclas de semillas oleaginosas, cañamón, linaza, negrillo y un elemento especial, la perilla, debido a que es la menos propensa a causar daños hepáticos en los canarios. Otros alimentos a suministrar para el engorde es el pan. Es uno de los más empleados incluso por los criadores para lograr aumento de peso en sus canarias. Aporta minerales, vitaminas y grasas que ayudarán a las canarias a adquirir las reservas necesarias para incubar los huevos y cumplir el proceso de la cría. También el coco y la almendra son otra fuente alternativa. Contendrán vitaminas y grasas suficientes y se lo puedes dar junto a la pasta de cría. Por supuesto, hay otras cosas. Algo que puedes suministrar no tan frecuentemente es el pienso dirigido a gallinas ponedoras, por lo a gran cantidad de beneficios y grasas que tienen, las va a ayudar. También una barra de miel para aves es una opción para engordar. Por último, pero no menos importante, las bolas de grasa para aves. Úsalas de manera directa y colgadas, así evitarás que se ensucien. Y es importante que tengas en cuenta que cualquiera de los alimentos que uses para engordar a tu canaria, ofrécelo de manera progresiva. Procura que tu canaria gane peso gradualmente, si no, corres el riesgo de un problema de salud. Bueno amigos, esperamos, si tienes la oportunidad de criar, haberte ayudado con esta información. Si así lo fue, no dejes de apoyarnos con un like. También si lo deseas, puedes suscribirte completamente gratis a nuestro canal, Blog de Animales. Y no lo olvides, activa las notificaciones de YouTube para que te indique cuando tengamos un nuevo contenido. Hasta el próximo video.